... ¿sí? ¿De dónde llegas? ¡Va, vay, vay, vay! ¿Sí? ahora de frente debe decir way out con casalita, a medillo way out bravo y no es inglese papá pero en la ría que está en la ría como la ría veloce wow uau di qua di qua, ui, 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 que bello chiedi, chiedi la giaca papá chiedi A gara eso, grava eh, no tocca nada, andamos conmigo Ok, dame la Uh, de vento, dobbiamo andare su papá A letto a destra papá, a questo lato Perché guarda papá, qua vanno quelli che vanno veloce, capito? Ah, da, sto facendo il video ah, ahora vamos a salir y aquí estamos llegando al famoso mercado de Londres que se llama Candent Town wow, ya es norte mamma mia metti di avanti, metti di avanti vai, 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 vai di qua, di qua dammi la mano wow wow let's go andiamo facciamo un break no mamma mia non no 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 no